La Rumba 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 Recuerden que le tenemos que poner saliva a los cristales del visor por fuera y por dentro, los jugamos y después no los ponemos. ¡Américo! ¡Llávate este nudo para allá! ¡Llávate para allá! ¿Le habla tu papá? ¿Eh? ¿Le habla tu papá? ¿Qué pasa, Américo? ¿Qué puedo tomar? ¿Se mueven las erizas? Sí ¡Camina! La pesca. ¿La pesca del día? La pesca del día. Esa se movió. Esa fue de caminar a mano. La pesca del tiempo. No lo rom Greet estos años. ¿Se mueven las energías? La pesca del día. ¿En esto? ¿Es? La pesca del día. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.